Estamos coordinando las actividades para el día domingo 23, que nuestro Museo Juan Pablo Dufar cumple 56 años de vida institucional. Mucho camino recorrido, mucha infancia, mucha juventud, muchos turistas también han pasado por este lugar y la verdad que es un lugar ya característico de Formosa. Por supuesto, como siempre nosotros decimos, esta es la puerta principal de la provincia, porque el turista lo primero que hace es visitar los museos, muy feliz también porque ya tenemos compañeritos también, que es el Museo Ferroviario. Nosotros desde acá también los invitamos a que ellos conozcan, recorran también parte de nuestra historia como formoseños, nuestro patrimonio, que es el Museo del Ferrocarril. Llega a haber mucha sorpresa, pero ¿qué nos puede adelantar para el domingo? Bueno, les puedo adelantar que a partir de las 18 horas se va a dar inicio al acto, por supuesto un acto formal, donde nosotros vamos a hacer menciones especiales a las personas que ya se retiraron, se jubilaron, reconocimiento a la labor de la acción cultural y también, hay otra sorpresa, reconocimiento a dos instituciones que nos han hecho una gran donación a este museo, que es la gota de leche y la jefatura de policía, en cuanto a uniformes y en cuanto a lo que hace a salud. Recuperamos gran parte de elementos que fueron de la gota de leche, que muy pronto ustedes podrán ver dentro de una galería de la salud, que es lo que estamos proyectando acá en el Museo Dufar, algunos elementos de nuestra querida gota de leche.